¡Hola a todo el mundo! Muchos de ustedes todavía no saben que saqué una colección de edición limitada de ropa de Lady Bunny. En concreto, hoodies, camisetas, shorts, pantalones, tops, trajes y también un precioso bolso de Lady Bunny. ¡Miren todos lo bonito que es! Si quieren ser tan modernas como las conejitas, elijan un lazo de moda y pidanlo en el sitio web de Bunny Corporation o en el Instagram de Lady Bunny Shop. Todo está disponible en su país. Háganse una foto con mi marca y etiquétenme en Instagram y se asegurarán de salir en mis stories. Besos y cariños a todos. Link al Instagram de Bunny Corporation y Lady Bunny Shop en la descripción. ¡Adiós a todos! Chicas, ¿se acuerdan de lo que tenemos planeado hoy? Hoy nos vamos a broncear. Yo ya estoy vestida. Las espero, chicas. Es genial. Silla, sol y piscina. Y también, chicas, es muy genial ser conejitas. Podemos hacer de todo. Ir de compras, salones de belleza... e ir a broncearnos mientras los demás estudian. Porque se acerca la competencia y debemos broncearnos. Sí, pero todos nuestros compañeros no nos perdonarán. Pero ellos no son porristas. Tienen que serlo. Es genial, pero estoy gorda. No, pa. No estás gorda. Todo está en tu cabeza. Pues puedo verlo justo aquí. No, pa. El espejo agranda las cosas. Deja de decir que estás gorda. Diana, no le mientas a tu amiga. No, pa. Está gorda de verdad. ¿Ves, Diana? Te lo dije. Estoy gorda. Nastia, no te burles así de, no, pa. O te daré un puñetazo. Diana, no me gusta hacer bromas. Solo digo la verdad. Es cierto. Nastia, pero no, pa, está bien. Todos tienen una opinión. Basta. No voy a ir a la playa. No, pa, ¿estás loca? ¿Nunca has visto a una persona gorda? Te lo enseñaré. Aquí, mira. 300 kilos. O aquí, 500 kilos. No estás gorda. Guau, existe tal cosa. Chicas, mientras discuten de gordas, el sol va a ponerse. Sí, vamos a tomar el sol ya. Bien, crema nivel 50 para no quemarnos. ¿Y mis gafas de sol? No necesitamos gafas o nos saldrán ojeras blancas. Me encanta cuando montan una escena. Parece que vamos al mar, pero solo vamos a ir a la piscina. Ya estamos listas. Vamos a ir a broncearnos. Sol, sé gentil. No quiero quemarme. No pasó ni una hora. Tardaron bastante. Hola, Fiona. Hola, Mike. Hola, Fiona. Hola, chicas. Hola, Fiona. ¿Puedo firmar? Claro. Chicas, ¿tienen protector? Tenemos. ¿Y la limonada? No, le compraremos a Shusha. Y palomitas. Hola, Fiona. Hola, chicas. No nos escapamos de clases. Nos broncearemos. Como conejitas, tenemos que broncearnos para la competencia. Tenemos permiso. Sí, chicas, claro. ¿Las conejitas tomarán el sol? No entiendo. Tenemos clases y ellas van a tomar el sol. ¿Qué son? ¿Alumnos VIP? No nos importaría tomar el sol. Hace buen tiempo allá afuera. ¿Escuchaste? Se broncean para su competencia. Tal vez me convierta en físico-culturista y no vaya a clases también. ¿Una qué? Te verás muy fea. Pero puedes escapar de las clases. Chicas, qué lindos trajes de baño. ¿Ustedes enloquecieron? Gracias, chicos. Bien, a broncearnos. Fiona, no olvides poner que no estamos ausentes. Vámonos antes de que se ponga el sol. El agua de la piscina debe estar caliente. Chicas, creo que es hora de ponerlas en su sitio. Tenemos clase. ¿Y ellas se broncean? Son estudiantes VIP. ¿Y qué quieres hacerles? Escuchas a escondidas. Amy, vete. Vamos, Amy. Oye, Lauren, ¿no tienes un bañador igual? ¿Por qué? ¿Te gustan sus trajes de baño, cursis? No tienes gusto. Bien, vamos a clase. En clase les contaré mi gran idea. Hola, Susa. Palomitas. Hola, chicas. ¿Una grande? Acaban de estar. No, solo cuatro pequeñas. Bien, chicas. Cuatro palomitas pequeñas. ¿A dónde van todas vestidas tan hermosas? A broncearnos. Tenemos que estar lindas para la competencia. Hola, Dana. Hola, Bob. ¿Puedes ignorarme de vez en cuando? Aquí tienen. Espero que disfruten su día en la piscina. Gracias. Es genial que ellas puedan salir y divertirse. Sí, así son las conejitas. Qué suerte tienen. Por eso yo voy a ser novio de Dana. Olvídala. Trae la limonada. Hola, hola. A mi familia y a mí nos encantan los animales. Por eso hemos decidido salvar este zoológico abandonado. Descarga nuestro juego para cuidar a todos los animales y ayudarnos a construir el mejor zoológico del mundo. Nos vemos en el juego. Rayos, estoy harta de las conejitas. Vamos a broncearnos. Los celos son malos. ¿No les da envidia que nosotras estemos estudiando y ellas estén tomando el sol? Bueno, Loren. ¿Cómo vamos a darles una lección? Queremos participar. No, lo haremos nosotras. Sí, tengo una idea. ¿Tal vez que los chicos se orinen en la piscina? Podríamos. ¿Estás demente? Nosotras nadamos en esa piscina. Entonces, ¿qué hacemos? Robarles sus cosas, que vengan a la academia sin ropa y que vayan con la directora. Oh. Chicos, bienvenidos. Fiona está eligiendo a los consejeros para las vacaciones. Chicos, ¿quién hará la lista de tareas? ¡Yo! Genial, hay mucha gente. Solo requerimos dos personas, una chica y un chico. Entonces elija, Maestro Mike. ¿Quién puede hacerlo? Les sugiero que me preste atención. Sabe que soy un huracán. Puedo manejar a cualquiera. Les dará de comer y los acostará. Chicos, mejor hablemos después de clase. Fiona, ven en el recreo, ¿sí? Chicas, no discutiremos nada en el recreo. Tenemos cosas que hacer. Sí. Zach, ¿quieres ir a la piscina en el recreo? ¿Quieres orinar en ella? No, para ver a las chicas. Sí, quiero. Nastia, vamos a jugar. Bien, Dana, vamos a jugar. No, pa, Diana, jugaremos. Chicas, no tarden mucho. Vinimos a broncearnos. Si no, tendremos que hacerlo con aerosol. No entiendo por qué las basquetbolistas ya están celosas. Tenemos una competencia. Todas quieren broncearse porque el bronceado esconde la celulitis. No, pa, es un hecho. Muy bien, ya es hora de tomar sol. Bueno, Dana, no tardes mucho, ¿de acuerdo? Necesitamos broncearnos. Vamos, Nastia. ¿Dana? Dana, ¿qué es eso? No lo sé, Nastia. Chicos, vamos a la playa. Vamos. Vamos a broncearnos. Cuando el cuerpo se broncea, se ve muy bien. Sí. No entrenaremos mañana para ir. Jugamos un poco, entonces. Vamos, vamos. Vamos, Michael. ¡Lánzala! Sí. 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 Martín. ¡Timmy! Oh, rayos, basquetbolistas. ¿Y qué? Ellos no nos asustan. Se supone que ellos no deben vernos yendo a la piscina para ver a sus chicas. No nos verán, nos esconderemos. Bien, vamos y gritaremos. Buscamos bichos y caracoles. Vamos, andando. Buscamos caracoles y bichos. ¡Fuera de aquí! Ya ves, ni siquiera están prestando atención. Suéltame la mano. ¡Camina! Chicas, nuestros uniformes son cortos, así que tenemos que quitarnos las faldas para que no queden partes blancas. Zack, tranquilo. Mis rodillas tiemblan. Son burristas tomando el sol. ¿Has visto algo igual? No. Muévete. Oh, vaya. Si alguien nos ve, seremos expulsados. Nadie nos verá aquí. Los basquetbolistas no nos perdonarán. Ellos están jugando. Chicas, escuchen, vamos a la piscina ahora. Les robamos sus cosas y que intenten venir a la academia. ¡Va a ser genial! Escuchen, basquetbolistas, ¿están tramando algo aquí? No tienen miedo de su venganza. ¿Alguien más aquí les tiene miedo? No. Oh, tengo el presentimiento de que ya no estarán para la graduación. Van a ser expulsadas. Y las quiero fuera del pasillo ahora. Ahora, tenemos asuntos que discutir. En cuanto entren a la academia sin ropa, llamamos a la puerta del maestro Mike. Maestro Mike, mire a las conejitas. No es apropiado para la academia. No usarán falda en la academia. Ya es hora. Puede que no tomen tanto sol. Vamos. Fiona, ¿no debes vigilar de cerca a los estudiantes? ¿Por qué lo dices? Bueno, es que alguien quiere hacer cosas malas. Pero nosotras no dijimos nada. Job, Bob, buscamos a alguien que sea consejero. ¿Nadie lo quiere? El iPhone 8 corre todos los juegos. Te lo digo. Pero ya es viejo. ¿Qué? No, gracias. Estoy con Shusha como un hámster. Ya tenemos mucho trabajo. En fin, es un buen trato. Y no es mucho dinero. Ok, Job, Bob, no. Voy a tomar una siesta. El sol me da sueño. Nosotras también. Oh, rayos. Se durmieron. ¿Ya nos podemos ir? Veamos un poco más. ¿Estamos esperando a que naden? Ajá. Chicas, estoy emocionada. Veo sus faldas. ¿Qué hacen Sean y Zach en los arbustos? ¡Oh, por Dios! ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Están mirando a las conejitas? Nos vamos a delatar, chicos. Váyanse de aquí. No fue idea mía. Fue de Sean. No mientas. Ya nos vamos. Solo no hablen de esto. ¡Qué horror! Nuestros chicos espiándolas. Y yo les dije hace tiempo que rompieran con ellos. Muy bien, chicas. Solo vayamos a robar unas faldas. Están acabadas. Bien, esta semana vendí 100 pasteles, 200 limonadas. Las limonadas se venden bien. Claro, es verano. Hola, Shusha. Querían que fuéramos consejeros. ¿Y? Dijimos que no. Hicimos lo correcto. ¿Acaso son idiotas? Es genial ser consejeros de campamento. Ustedes estarán a cargo. Pero estoy hasta el tope de trabajo. Ser un consejero se trata de golpear a alguien. No quiero que me golpeen en la cabeza. Ahora ustedes irán a donde Fiona o Mike y les dirán que quieren ser consejeros. Además, Job, dices que serás consejero y yo seré consejera. No podremos hacerlo. Lo haremos. Hace tiempo que quiero dirigir un campamento. Pero sin mí. No quiero participar. ¿Consejero? ¿Consejera? Shusha, dime. ¿El iPhone 8 está bien? Un iPhone 8. Mike y Fiona, rápido. Bien. Oh, chicas. El viento ya se ha levantado. Puedo sentir como mis manos se ponen rojas. Es hora de volver a la academia, chicas. ¿Y nuestras cosas? Menos mal que llevaba shorts. ¿Se fueron volando? ¿Cómo vamos a volver a la academia? ¡Ah! ¡Basquetbolistas! ¿Qué hacemos? No hay otra forma de entrar. Muy bien. Digamos que perdimos nuestras cosas. Miren. ¡Vaya! Diana, ¿qué fachas son esas? ¿Por qué andan por la academia en traje de baño? Hola, chicos. Estábamos tomando el sol. Y perdimos nuestras cosas. Ahora no sabemos cómo entrar en la academia. Es la academia, no la playa. Vamos a la playa. Pueden acompañarnos. Allí se podrán ponerse sus trajes de baño. ¿Qué están haciendo? ¡Son estúpidos! Perdimos nuestras cosas. Salgamos de aquí. No encontraremos ningún apoyo con ellos. ¡Viu-viu! Diana, hablaré contigo. Perdieron sus cosas. ¿A dónde se habrán ido ellas? Solo están enseñando sus trajes de baño. En fin, a jugar. Sí. Tomas. ¡Michael! ¿Qué han hecho? ¿Robaron sus cosas? ¡Shh! ¡Dio la escucha! Y si hablan, le diremos que estaban espiando en los arbustos. Y serán expulsados de la academia. Bien, no hablaremos. Genial. También hablaré contigo, Sean. Y te diré que espiar a las chicas de otros es malo. Cielos, gatitas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Menos mal que solo hay gatitas y nadie más. Bien, vamos. ¡Hola, gatitas! ¡Oh, Dios mío! ¿Acaso confundieron la academia con la playa? Perdimos nuestras cosas. Ahora no tenemos tiempo para hablar. Chicas, ¿pero qué es esto? ¿Están en la academia o en la playa? ¡Maestro Mike, lo sentimos! Lo explicaremos más tarde. Creo que esto es muy indignante. Es horrible venir a la academia en traje de baño. Disculpe, maestro Mike, disculpe. Sí, estoy de acuerdo. ¡Vayan a la dirección! Maestro Mike, ¿por qué a la dirección? Estábamos en la piscina y nuestras cosas desaparecieron. Chicas, eso no es excusa. ¡Qué asco y vergüenza! ¡Tiona! Dile que tomábamos sol. Quizás en vez de tomar sol, deberían ir a clase. Fueron a tomar el sol. ¿A quién le importa? Vinieron a la academia en traje de baño. Yo, sinceramente, estoy impactada. Estoy impactado, chicas. Vamos a la dirección ahora. Solo usen faldas. Muy bien, maestro Mike. Pero si descubrimos que nuestras cosas han sido robadas... Esa persona será expulsada de la academia. Chicos, ¿creen que nuestras cosas han desaparecido? ¿O alguien las ha robado? Comenten abajo. Den like, suscríbanse al canal, toquen la campanita y esperen los nuevos episodios. Nos vemos pronto y adiós. Vamos a la dirección. Con la directora, la primera vez en este año. ¿Fiona? Sabemos por qué ellas llevan trajes de baño. Chicas, ahora no. Busco a un consejero y una consejera.